El fin de año viene acompañado de una serie de celebraciones, regalos, reuniones familiares que pueden dañar la economía personal o familiar si no se tiene conciencia real sobre el impacto que genera el sobreconsumo y el endeudamiento durante este periodo. Nosotros por nuestra cultura aquí tenemos como estas grandes fiestas de fin de año. Tenemos tradiciones que son costosas, o sea, la Navidad es como el regalo grande del año. Es más importante que el cumpleaños para algunas personas y esto desde hace mucho tiempo está muy arraigado. Entonces puede ser incluso un periodo difícil financieramente para muchas familias que tienen bajos ingresos, que están muy endeudadas y que ven que tienen que cumplir con esto que se espera de ellos, de entregar un regalo a Navidad o hacer alguna celebración de fin de año. Hay un tremendo porcentaje de personas en Chile o de familias que tienen altos niveles de deuda. Los endeudados morosos son más de 4 millones. La carga financiera, también es importante que la carga financiera, cuánta plata tenemos que pagar de nuestro sueldo solamente para cubrir deuda y en Chile a mitad de año se estimaba que más o menos un millón de personas tenía una carga por sobre el 50%, que significa esto que más de la mitad del sueldo o del ingreso en general se va a pagar deuda. Para evitar este escenario sobre endeudándose y no comenzar el 2024 con una carga financiera asfixiante, es necesario tener siempre en cuenta la capacidad de pago que tenemos basado en los ingresos. Entonces el fin de año es complejo por varias razones. Primero, porque hay que hacer estos gastos por cierta cultura. Y segundo, porque nuestro sistema crediticio usualmente da ofertas que no son muy buenas para esta época. Son de muy corto plazo, estos famosos tres meses precio contado, pero estos tres meses me van a poner mi deuda en el mes de marzo, que también es un mes complejo, que es el inicio de las escuelas y de la actividad vuelta de vacación. Entonces hay que tener mucho cuidado, las familias deben tener mucho cuidado a fin de año con las fiestas. Muchos esperan estas fiestas para hacer uso desmedido de sus líneas de crédito, no pensando en que esas cuotas pactadas hay que pagarlas en una fecha determinada y que marzo es sinónimo nuevamente de más gastos. Todo esto ad portas también de las vacaciones de verano. La primera recomendación es cotizar los regalos. A veces uno sabe lo que quiere comprar y como están las cosas, estamos con la inflación más o menos alta. Hay cierta volatilidad en los precios, entonces se puede encontrar diferencias importantes en los precios. Además de cotizar, preferir siempre locales formales. Hay muchas personas que pueden pensar que el comercio informal es mejor porque no paga impuestos y se paga un precio más bajo, pero las garantías son súper importantes, sobre todo cuando se hacen gastos en bienes que son parte importante del presupuesto. Lo otro es tratar de anticipar las compras, aunque a estas alturas ya queda poco, pero todavía, por ejemplo, hay espacio de tiempo para hacer las compras online. Pero si uno compra hoy, algunos alcanzan a llegar el viernes antes de Navidad, pero los otros ya están pasando hacia el lunes, entonces hay que aprovechar este poco tiempo que queda para hacer esto que puede ahorrar tiempo. El tiempo es tan o más importante que la plata que uno gana. Celebre entonces de buena forma, consciente de sus finanzas y evite acumular deudas que en un momento le darán más de algún dolor de cabeza. ¡Chau!